de la huelga médica. El llamado a huelga de los médicos. Es una huelga insensata, irracional, dado que el gobierno ha cumplido, pero como el Colegio Médico mantiene su postura de que nosotros hemos incumplido, pues la única solución de esto es, desde el punto de vista, en un marco del diálogo, es que nosotros nos sentemos a revisar exhaustivamente esos acuerdos. Tras ser declarado persona no grata en el Colegio Médico Dominicano, Monegro sugirió la universidad para retomar el diálogo para revisar los acuerdos. Mientras el presidente del Colegio Médico Dominicano dijo que es una pose, la intención de diálogo del gobierno y acusó a las autoridades del sector salud de tener su candidato para el proceso electoral que realiza el Colegio Médico Dominicano. Es una pose, esta en mano de ellos. Esta en mano de ellos, porque si ellos te llaman. Yo me reúno y veo lo que hay, si ellos están en disposición de resolver lo que se firmó en el acuerdo y aplicarlo, yo no tengo ningún problema en plantear a los compañeros que se revoque la convocatoria, pero ellos no están en eso. También la agrupación médica del Instituto de Seguros Sociales anunció que se suma al paro de labores en demanda de aumento de salarios. El presidente del Colegio Médico Dominicano dice que no es sincero el llamado a diálogo que hace el gobierno y dice que en sus manos está la convocatoria de mañana por 48 horas en todos los hospitales del país. En la maternidad San Lorenzo de los Minas, Francis Zavala, Noticias, Telemicro. Es que allí precisamente las enfermeras del Hospital Materno San Lorenzo de los Minas paralizaron los servicios médicos por más de cinco horas en protesta por las irregularidades durante la reconstrucción realizada al Centro de Salud y por los serios problemas con la falta de personal. Señalaron que luego del remozamiento se han incrementado aún más las necesidades del Centro de Salud. El hospital materno San Lorenzo de los Minas fue entregado y remozado el pasado 17 de agosto a un costo superior a los 392 millones de pesos. Y un grupo de ingenieros eléctricos y empleados del área de la empresa Seguenca piqueteó hoy las instalaciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en demanda del pago de trabajos de electrificación del edificio que aloja el colegio universitario. Ellos reclaman el pago de 2.5 millones de pesos. Que no nos pagan. Ahora mismo tenemos unos pagos ya listos allí en el área de planta física que nos autorizó el señor rector. Y nosotros vinimos a buscarlo hoy porque ya no aguantamos más lo que vienen siendo los suplidores, los contratistas, los bancos por los préstamos que cogimos, todo eso porque deuda, trabajo millonario, dejan deudas millonarias. Según explican, iniciaron esos trabajos en el año 2012 y no lo han concluido porque las instalaciones fueron ocupadas, lo que les impide continuar. Las informaciones económicas, el gobierno dominicano busca incrementar sus beneficios a través de la explotación de minas. Ana Inoa nos acompaña con estas y otras informaciones económicas. Buenas tardes, hola Ana. Hola, muy buenas tardes. Muchos beneficios que hay en este proyecto nuevo. Me imagino que sí. Así es, señores, muy buenas tardes. Y este anteproyecto de ley de la minería nacional se encuentra en fase de consulta y socialización por parte del Ministerio de Energía y Minas, el cual establece un esquema de beneficios para el Estado en las explotaciones mineras que va entre un 40 y un 60 por ciento. Y esto con la finalidad de crear el concepto de participación en la renta estatal minera. Con esta información, iniciamos. Con este proyecto, el gobierno buscará mejorar los ingresos que sean provenientes de la actividad extractiva, además de funcionar dentro del marco de un régimen fiscal compensatorio. El anteproyecto establece además que para las concesiones de explotación o planta de beneficio, la participación en la renta estatal minera no podrá ser inferior al 40 por ciento de la renta minera total de cada concesión de explotación. La Dirección General de Impuestos Internos indicó que las recaudaciones realizadas en los primeros ocho meses de este año ascienden a los 262.499.6 millones de pesos, según lo establece el último informe de recaudación mensual de la entidad. La DGII revela además que las captaciones hechas en el periodo enero-agosto representaron un crecimiento de un 11.3 por ciento y un cumplimiento de 101.2 por ciento con relación a lo estimado. El secretario general de la OPEP, Mohamed Barkindon, pidió a los productores de petróleo de esquito de Estados Unidos que ayuden a reducir la oferta global del crudo y advirtió que podrían requerirse medidas extraordinarias el próximo año para sustentar el reequilibrio del mercado en el mediano y largo plazo. Finalmente, el FMI subió la proyección para el crecimiento económico de América Latina y el Caribe en este año a un 1,2 por ciento. En este pronóstico está incluido en la última edición de las perspectivas de la economía mundial del FMI, difundidas este martes. Así es, se recuerda que dentro de esas estimaciones, tanto el FMI estimaba para el año pasado un 1.0 por ciento, tanto para América Latina y el Caribe. Con esta información concluimos. Rafaelina, ya tú ves cómo están las previsiones en este año. Y que las estimaciones lo ideal es que se conviertan en realidad, sobre todo, si son positivas. Así es. Gracias a nuestra compañera Ana y no, esas fueron las principales informaciones económicas de hoy. Y no se pierdan más adelante un cabo de la policía y un supuesto delincuente resultaron muertos en un intercambio de disparo en los alcarrizos. Ya les contamos. Gracias. 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 Gracias.